Música Joel Moscatel, ayer hablábamos que ojalá hubiera más entrevistas y mira, segundo día, líder y esta vez ya no estás empatado ya tienes dos golpes de ventaja sobre dos madrileños, pero bueno, gran vuelta hoy de dos bajo par Sí, la verdad que he jugado muy bien, he empezado como si dijéramos un poco diésel, iba haciendo pares, los pares 5, sobre todo el 5 y el 6 no los he aprovechado pero a ver, he jugado muy bien, sobre todo la última parte del recorrido y cuando hacía más viento he metido unos buenos pads y un buen berri el 16 ¿Cómo has visto el campo respecto a ayer? ¿Algún cambio sustancial o tú has hecho el mismo juego de siempre? Bueno, yo he ido igual, solo quería ver, porque sabía que hoy los iban a regar, porque si no, no aguantaban hasta domingo y cómo estaban de dureza, y estaban un pelín más blandos, la bola ya hacía algún backspin hoy pero está más difícil por el viento sobre todo, los golpes de salida, algún parter es complicado, así que bueno, muy parecido Bueno, y has jugado con Jorge Jao, una de las estrellas del golf madrileño, cuéntanos, porque no has respondido a los ataques tú decías que ibas diésel, pero de repente cuando has visto que un chaval de 14 años se te iba con menos 4 después de 6 hoyos haciendo IGN y tal ¿Tú qué has pensado? No, a ver, a ver, he dicho diésel, pero es que es lo que toca, a ver, cuando entran entran y cuando no, no pero la verdad que desde el hoyo 1, hostia, me ha gustado mucho su mirada, una mirada muy calmada, muy concentrada y ha jugado muy, es que ha jugado muy, o sea, calle green, metía buenos pads, luego ha tenido algún fallo tonto que, pero que bueno, es que le puede pasar a cualquiera con el viento que hacía, así que muy bien Bueno, pues mañana creemos que repetirás con él, además con dos madrileños, o sea, que mañana otro duelo Madrid-Cataluña así que nada, esperemos que se dé bien y que suerte en los dos días que quedan Muchas gracias